raíz cuadrada de 39 es racional o irracional si la raíz cuadrada de ese número 39 es exacta sería racional si es inexacta sería irracional a ver busquemos dos números iguales que multiplicados t de 39 a ver probemos con el 6 6 por 6 36 falta para llegar a 39 con el siguiente probamos con el 7 7 por 7 49 me pasé de 39 entonces significa que no hay dos números iguales que multiplicado t de exacto 39 y como no es exacto entonces la raíz de 39 es irracional no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa